Hola amigos, soy Vania Díaz, agente de Bienes Raíces aquí en el estado de Connecticut y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo vender tu propiedad por mayor precio. El tema de hoy es Marketing Digital. ¿Por qué es importante el Marketing Digital para poder vender tu propiedad? Bueno, recordemos que el Marketing Digital abarca todo lo que son los medios a través de las redes sociales, es decir, a través de las páginas web, implementar y hacer más fácil para los potenciales compradores el acceso a la información sobre tu propiedad. Déjame contarte que últimamente mis redes sociales han venido creciendo bastante bien, orgánicamente, sin necesidad de hacer campañas publicitarias, puedo llegar a todas esas personas que están interesadas en comprar una propiedad. Así que si tú estás pensando vender, te recomiendo al 100% utilizar las redes sociales, ya sea conmigo o con otro agente, ya que esto te puede dar un mayor alcance y mayor posibilidades de tener ofertas múltiples. Hoy por hoy las redes sociales son el medio principal. Incluso podríamos decir que ya no solo son redes sociales, sino que más bien son un medio más de comunicación. Así que si las personas que están pensando vender una propiedad o incluso cualquier otro producto no están dentro de todas las plataformas, siento que están perdiendo mucho alcance y están perdiendo la posibilidad de crecer o vender más de lo que podrían. Así que si tú estás pensando vender tu propiedad y quieres obtener un mayor valor, te lo recomiendo al 100%. Utilizar una estrategia de marketing digital. Y si estás trabajando con un agente de bienes raíces, asegúrate de que la gente pueda promocionar muy bien a través de todo este medio que son las redes sociales. Existen varias formas de hacerlos. Puedes hacer videos que jalen contenido orgánico, pero ya si es una propiedad en específico, se puede utilizar esta propiedad y hacer campañas de publicidad a través de ads en Facebook, en Instagram, incluso en TikTok. Y siempre utilizar este medio que es YouTube. Es realmente asombrosa la capacidad que tiene YouTube para llegar a tantas personas. Algunos de los tipos de videos que te sugiero principalmente es hacer un tour de la propiedad. Es hablar de las áreas alrededor de esa propiedad, en qué zona se encuentra, qué cosas, qué atractivos hay en la ciudad donde se encuentra esa propiedad. Otro tipo de videos que puedes hacer es quizás dándole al futuro comprador una idea de cuántos serían sus pagos si compran ese tipo de casa, cuál sería su pago de hipoteca, cuáles son los tipos de gastos que va a tener. También puedes hacer videos en vivo cuando estás en un open house. Puedes hacer videos en vivo mostrando cada detalle de la propiedad para que las personas te vayan preguntando y tú lo vayas respondiendo directamente en ese momento. Luego, durante el proceso, tú luego también puedes hacer ya esto más para los agentes. Puedes hacer videos acerca de la inspección, de todo el proceso y todo lo que implica la compra de la propiedad. Pero bueno, esos son mis consejos basado en mi experiencia, en lo que yo realmente aplico día a día con mis redes sociales, en lo que aplico en las propiedades que he vendido. Si ustedes me siguen o ven los videos se van a dar cuenta que hemos tenido muy buen alcance y sobre todo gracias a ustedes por siempre estar viéndonos. Pero específicamente, si es una propiedad que se va a vender, se puede lanzar incluso publicidad pagada y eso te ayuda a dar un alcance mucho mayor y más específico porque tú puedes segmentar de acuerdo a las personas que quieres que lo vean. Puedes segmentar a las personas de una ciudad específica, de un área específica, con ciertos gustos específicos. Entonces, eso es incluso mucho más acertado para que tu publicidad tenga éxito y tu propiedad se pueda vender obviamente por el mayor precio. Lo único que tú necesitas es una persona que esté dispuesta a comprar tu propiedad por el precio correcto. Pero imagínate si con las redes sociales tienes la posibilidad de obtener más de una oferta, de tener más de una persona interesada en tu propiedad. Si tienes la posibilidad de tener ofertas múltiples, es obvio que tu propiedad se va a terminar vendiendo por un precio mucho mayor. Así que no olvides utilizar el marketing digital, el uso de las redes sociales, para promocionar tu propiedad, ya que es una excelente estrategia para tener ofertas múltiples. Y bueno, por último los quiero invitar a todos a que me sigan en mis redes sociales y gracias por el alcance que nos han dado en este último tiempo, en todo este último año, en lo que viene del 2024 y espero seguir creciendo más con el apoyo de ustedes. Y ya saben, si estás interesado en comprar o vender una propiedad en el estado de Connecticut, soy Bania Díaz, tu agente de bienes raíces de confianza aquí. No dudes en contactarme a través del link en mi perfil. Si te gusta el video, puedes dejar tu comentario, puedes dejar un like y no te olvides de compartir.